Que nadie piense en mi, soy diferente hoy, aquel que me llenó la vida, ya no vive aquí La voz que me cantó al oído, ya se marchitó, y el sol de su mirada ya se fue Que nadie piense en mi, ya nada cambiará, volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz aquella tarde, y no me queda nada que decir Tan solo recordar, que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó de amor Y puso mil caricias en mis manos, pero todo acabó, ya todo terminó Y quedan mil heridas en el alma, era mi vida él, mi primavera él, mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi gozo y mi palabra Y un día se marchó, y todo terminó, y me dejó esperando en la ventana Que nadie piense en mi, soy diferente hoy, aquel que compartió mis sueños, ya no vive aquí Crecieron alas en mi, crecieron alas en su alma, y se echó a volar, y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor, volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas, que no me queda nada por vivir Tan solo recordar, que un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó, que me llenó de amor, y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó, ya todo terminó Y quedan mil heridas en el alma, era mi vida él, mi primavera él y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi gozo y mi palabra Y un día se marchó, y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Tan solo recordar, que un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó de amor, y puso mil caricias en mis manos